Novena a Santa Lucía Segundo día Quienes deseen hacer esta novena se tendrán que confesar y comulgar en el primer día de ella, o al menos en alguno de los nueve. Oración al Eterno Padre para todos los días. Dios mío y amorosísimo Padre mío, que por sola vuestra bondad infinita criasteis en el principio del mundo los cielos y la tierra, haciéndolo todo de la nada. Vos Señor, que con suma sabiduría lo gobernáis todo, y con admirable providencia lo ordenáis del modo más conducente a vuestra honra. Y gloria. Suplicoos, oh Señor, que penetréis mi corazón con un rayo de vocación verdadera, para hacer esta novena, que me enseñéis como sapientísimo Maestro, a pedir aquello que más me convenga para la salud espiritual de mi alma, disponiéndolo todo a mayor servicio vuestro, que así lo espero alcanzar de vuestra bondad y misericordia infinita. Amén. Oración a Santa Lucía para todos los días. Gloriosa Virgen y Mártir Santa Lucía, ¿A quién previno el Señor desde la tierna infancia con las bendiciones de su gracia? Eligiéndoos el Eterno Padre por digna hija suya, el Hijo Soberano por esposa amada, y el Espíritu Divino por su agradable habitación. Suplicoos, Santa Mía, me alcancéis de la Beatísima Trinidad. Un fervor devoto, para celebrar esta novena en honor vuestro, y que así como vuestra dichosa alma empezó a servir a Dios, inflamada de los ardores de su amor, no desistió de tan noble empeño, hasta llegar a poseerle la uriada de dos coronas de Virgen y Mártir. Así consiga yo, mediante vuestra intercesión poderosa, un verdadero amor suyo, para que amándole y sirviéndole en esta vida, logre después verle y gozarle en la eterna bienaventuranza. Amén. En estos momentos, usted puede pedir la gracia que desea alcanzar con esta novena. Amén. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oración de precatoria al Señor Eterno Dios, que para dar a los hombres un espejo de humildad Enviasteis al mundo a vuestro unigénito Hijo Vestido con el ropaje de esclavo Siendo Rey de los Reyes y Señor de los Señores Concededme, Dios mío Me vea con los ojos de la meditación en el terzo cristal de sus virtudes Donde en cada una hallaré muchos ejemplos de humildad que imitar Y a cuya vista conoceré mi pequeñez Polvo soy Señor De polvo es mi principio Y en polvo me he de volver No permitáis que este vil polvo se levante Movido del viento de la vanidad Y amor propio para cegarme a los ojos del entendimiento Persuadiéndome que soy algo Cuando nada soy en realidad Concededme además la gracia que os suplico en esta novena Y el que llegue a conocerme Para que me anonade y humille Amén Oración de Precatoria a la Santa Oh Cándida Virgen y Mártir Santa Lucía Encendida Rosa de Caridad Cuya perfecta virtud mostrasteis cuando habiendo ido a la ciudad de Catania Para pedir en el sepulcro de la bienaventurada Santa Yeda La salud de vuestra enferma madre Se os apareció la gloriosa Virgen Y os dio amorosa queja De que por su intercesión pedíais la gracia que vos mismas podíais alcanzar La humildad Oh Santa Mía No os dejaba Vieseis vuestro poder Para con el autor de la salud Y minoraba Vuestros méritos en su presencia Alcanzadme pues Tan poderosos sois con el Señor Un verdadero conocimiento de mi pequeñez Con el que vea humildemente lo frágil de mi ser Lo dudoso de mi vida Y lo cierto de mi muerte Para quien no apetezca Las vanas estimaciones del mundo Antes bien solicite Sus desprecios Y así mismo facilidadme la gracia que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios Honra vuestra Honra vuestra y bien de mi alma Amén Oración final a nuestro Señor Jesucristo para todos los días Señor mío Jesucristo Verdadero Dios Dios y hombre Que por el solo vuestro infinito amor Descendisteis del cielo a la tierra Y os vestisteis el saco de la naturaleza humana En el purísimo vientre de María Santísima Madre y señora nuestra Y compadecido de que el enemigo común Como lobo carnicero Hubiese hecho presa de mi pobre alma Padecisteis cruelesísimos tormentos Hasta morir afrentosamente clavado a un madero Resucitando glorioso al tercer día Triunfando de la muerte y del demonio No permitáis Señor que por mi fragilidad Vuelva yo a ser esclavo de tan fiero enemigo Antes bien dadme auxilios de vuestra gracia Para formar un acto de verdadera contrición Con que me pese de haberos ofendido Solo por ser vos quien sois Con propósito firme De no volver más a ofenderos Y concededme la petición Que hago en esta novena Y el perseverar en vuestro santo servicio Hasta el final de mi vida Para que mi alma logre Después de veros y gozaros Eternidades en la gloria Donde vives y reinas en unidad del Padre Y del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.